El mercado de los monitores gaming se está desarrollando mucho, lo que significa que hoy en día tenemos opciones realmente buenas a precios muy competitivos. En este vídeo vamos a ver cuáles son los 5 mejores monitores gaming baratos que podemos encontrar ahora mismo, e incluido modelos de diferentes tamaños y resoluciones, pero todos con precios de 200€ o menos. Como siempre, en la descripción del vídeo tenéis enlaces a todos los monitores que voy a mencionar por si queréis comprarlos o consultar su precio exacto. Y dicho esto, ¡vamos con la lista! Número 5. Acer Nitro ED240 QS El primer monitor que vamos a ver lo fabrica Acer y es el más barato de la lista. En el momento de hacer este vídeo lo podemos encontrar en Amazon por apenas 130€. El Acer Nitro ED240 tiene un diseño muy simple, que no llama especialmente la atención. Tiene una pantalla curva, con marcos muy finos, por lo que ofrece una experiencia de uso bastante inmersiva. Esta pantalla es relativamente pequeña, con 23,6 pulgadas de tamaño e integra un panel de tipo VA. Los paneles VA suelen tener peores ángulos de visión y precisión de color que los IPS, pero a cambio tienen mejor contraste y además son más baratos. En concreto, este panel tiene una resolución de Full HD, que es suficiente teniendo en cuenta que la pantalla no es muy grande. Su tasa de refresco es de 165 Hz, lo que es bastante estándar en monitores gaming baratos y va a ser más que suficiente para jugar a cualquier juego con fluidez. En cuanto a color, este monitor es capaz de reproducir 16,7 millones de colores, con una profundidad de 8 bits y cubriendo un 72% de la gama de color NTSC. Tiene un muy buen ratio de contraste de 3000 a 1 y un brillo que no está mal de 250 nits. Por último, su tiempo de respuesta es de 1 milisegundo, lo que también es lo que solemos encontrar en monitores gaming baratos y no nos va a dar ningún problema a la hora de jugar. Como extras, este monitor incluye dos altavoces estéreo y tecnología FreeSync, que sincroniza la tasa de refresco del monitor al número de imágenes enviado por la tarjeta gráfica para evitar cortes en la imagen. En cuanto a puertos, tenemos un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 y un conector de auriculares, suficiente para poder conectarlo a nuestro PC sin problema. Si quieres un monitor especialmente diseñado para jugar, pero tienes un presupuesto limitado, este Acer Nitro ED240Q me parece la opción perfecta. No es un monitor que destaque demasiado en ningún aspecto, pero por apenas 130€ tiene todo lo necesario para poder jugar a cualquier juego sin problemas. Número 4. AOC 24G2 SPU El siguiente monitor de la lista es de marca AOC, y se parece bastante al Acer que acabamos de ver pero con ligeras mejoras. Su precio también es algo más alto, pero en el momento de hacer este vídeo tiene descuento y se puede encontrar por unos 150€ en Amazon. El AOC 24G2, SPU, está fabricado en plástico y tiene un diseño sencillo, pero se nota que es un monitor gaming nada más ver su pie y sus acentos en color rojo. Tiene una pantalla plana de 23,8 pulgadas con bordes muy delgados y que integra un panel IPS con resolución Full HD. Al ser de tipo IPS, este panel tiene mejores ángulos de visión que el Acer que hemos visto antes, además de mejor precisión de color. Es capaz de cubrir hasta un 96% de la gama NETSC y también tiene mejor brillo, llegando a los 400 nits. En lo que es un poco peor es en contraste, con un ratio de aproximadamente 1400 a 1. Por último, tiene una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, por lo que en este aspecto no nos va a dar ningún problema a la hora de jugar. Como extras, el AOC 24G2 SPU incluye dos altavoces estéreo, un soporte con altura ajustable y tecnología FreeSync Premium. Además, tiene 5 modos con ajustes preestablecidos en función del tipo de juego al que estamos jugando. Sus puertos incluyen un HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 y un conector de auriculares. Si tu presupuesto es de unos 150€ y tienes la suerte de encontrarlo en oferta, este monitor de AOC me parece una mejor opción que el Acer que hemos visto antes. Por solo 20€ más, cambia el panel UVA por un IPS, que tiene mejor reproducción de color, mejor brillo y mejores ángulos de visión. Además, el diseño del monitor es más interesante e incluye altura ajustable, por lo que creo que vale totalmente la pena pagar ese pequeño extra. Subimos ligeramente de categoría y en tercer puesto de la lista tenemos un monitor de marca MSI, que en el momento de hacer este vídeo se puede encontrar con descuento en Amazon por unos 175€. El MSI G27C5 se parece mucho al Acer que vimos en el puesto número 5, con la diferencia de que su pantalla es más grande, midiendo 27 pulgadas en lugar de 24. Esta pantalla es curva, tiene biseles muy delgados e incorpora un panel de tipo UVA con resolución Full HD, tasa de refresco de 170 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. En cuanto a contraste, brillo y color, tenemos un ratio de contraste de 3000 a 1, un brillo de 250 nits y una reproducción de 16,7 millones de colores, cubriendo un 93% de la gama DCI-P3, lo que no está nada mal. Como extras, este monitor incluye una tecnología antiparpadeo y que reduce la luz azul, para disminuir la fatiga ocular cuando jugamos durante muchas horas. También tiene FreeSync para sincronizar la tasa de refresco del monitor con la tarjeta gráfica y evitar cortes de imagen. En cuanto a puertos, incluye dos HDMI 1.4 y un DisplayPort 1.2, además de un conector de auriculares. El MSI G27C5E2 es un monitor gaming sencillo, pero que una vez más cumple con todos los mínimos necesarios para poder tener una buena experiencia a la hora de jugar. Personalmente creo que 27 pulgadas es el tamaño más versátil para monitores gaming, y este MSI es sin duda una de las mejores opciones que vas a encontrar si buscas un monitor de 27 pulgadas por menos de 200 euros. Y por cierto, si este vídeo te está siendo de ayuda, tú también puedes ayudarme con solo darle a me gusta y suscribiéndote al canal si quieres estar al tanto de todos los últimos productos tecnológicos. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Número 2. KORUI 27E6QC A continuación en la lista tenemos un monitor fabricado por KORUI, una marca que ofrece opciones muy interesantes de monitores gaming que destacan por su buena relación calidad-precio. En el momento de hacer este vídeo, el 27E6QC se puede encontrar en Amazon por exactamente 200 euros, pero más de una vez yo lo he visto con descuento por unos 180. El KORUI 27E6QC está fabricado en plástico y su diseño es muy simple, sin ningún aspecto que destaque especialmente. Tiene una pantalla curva de 27 pulgadas con un panel de tipo VA y es el primer monitor de la lista con una resolución de 1440p o Quad HD. Esta es la resolución mínima que yo recomendaría para un monitor de 27 pulgadas, porque con menos resolución, si nos sentamos cerca de la pantalla se ven los píxeles. Este panel además tiene una tasa de refresco de 144Hz y un tiempo de respuesta de 1ms. Es capaz de reproducir hasta 16,7 millones de colores, cubre un 85% de la gama DCI-P3 y tiene un brillo de 250 nits y un ratio de contraste dinámico de 20 millones a 1. Como extras incluye filtro de luz azul y tecnología antiparpadeo, inclinación ajustable y Adaptive Sync para sincronizar su tasa de refresco con la tarjeta gráfica. Como puertos tiene un HDMI 2.0, un HDMI 1.4 y un DisplayPort 1.2, además de un conector de auriculares. Si tu presupuesto es de menos de 200€ y quieres un monitor gaming de 27 pulgadas con pantalla curva y resolución QHD, el 27E6 QC de Kourui es sin duda una de las mejores opciones que vas a encontrar. Es un monitor sencillo pero que cumple realmente bien con su función y la verdad es que no es fácil encontrar monitores con sus características a un precio tan bajo. Número 1. AOC Q24G2A. En primer puesto de la lista tenemos otro monitor de marca AOC, que es el más caro que vamos a ver y se puede encontrar en Amazon por unos 220€ en el momento de hacer este vídeo. Este monitor es de gama un poco más alta que los otros de la lista, algo que se empieza a notar desde que vemos su diseño, que es más cuidado y menos simple, con una clara estética gaming. El AOC Q24G2A tiene una pantalla plana de 24 pulgadas, que incorpora un panel IPS con resolución Quad HD o 1440p. Esta resolución en una pantalla de 24 pulgadas nos da una imagen muy nítida en la que no se va a ver ningún píxel aunque estemos muy cerca de la pantalla. Su panel también tiene una tasa de refresco de 165 hercios y un tiempo de respuesta de un milisegundo. Además, tiene un brillo de 350 nits, un contraste de 1000 a 1 y es capaz de reproducir 16,7 millones de colores, cubriendo un 93% de la gama DCI-P3. Como extras, este monitor incluye dos altavoces estéreo, tecnología de baja luz azul y antiparpadeo, pie con altura ajustable y además es compatible con G-Sync y Adaptive Sync. Como puertos incluye un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 y un conector de auriculares. Si buscas un monitor de 24 pulgadas y quieres algo con un poco más de calidad que las otras opciones de la lista, el AOC Q24G2A es una excelente opción, gracias a su resolución QHD y a su panel de tipo IPS. Además, tiene un diseño mucho más atractivo, altura ajustable e incluye altavoces, lo que no está nada mal por un precio de poco más de 200€. Si te ha gustado, puedes encontrarlo en el enlace de la descripción junto a todos los otros monitores que he mencionado. Y ahora que ya sabes qué monitor elegir, si quieres ver una lista que hice sobre los mejores auriculares gaming calidad precio, haz clic en el vídeo de la izquierda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.